Para que esto pueda haberse reflejado, todo el proceso inherente a la ejecución de obra pública debe llevarse a cabo con transparencia, eficacia y eficiencia, velando siempre por las necesidades de la población. En gran parte de las entidades federativas de nuestro país se presenta la problemática de obras públicas inconclusas y abandonadas, situación que genera gran molestia e inconformidad en los habitantes del sector que sería beneficiado con la citada obra, en razón de que se quedarían sin gozar de obras tales como un parque, algún puente, pavimentación de calles, alumbrado público, obras hidráulicas, entre otras. Es por ello que acordamos de suma importancia vigilar el cabal cumplimiento de los contratos, buscando con ello que no queden obras públicas inconclusas, por lo que resulta viable establecer sanciones más severas, por lo que acordamos procedente, aumentar de tres meses a dos años el tiempo mínimo establecido para la inhabilitación de los contratistas que no concluyan la obra pública y servicios relacionados con la misma para los que fue contratado. Lo anterior con el firme propósito de garantizar en Tamaulipas el derecho a una correcta administración pública, procurando siempre por el interés de la ciudadanía para poder decir que nuestro estado, obra que se empieza es obra que se termina. En razón de lo expuesto y luego de haber quedado debidamente examinado el asunto en comento, quienes integramos la comisión dictaminadora solicitamos a este alto cuerpo colegiado su voto a favor del presente dictamen.